Hoy estamos con la persona de Sony que nos va a explicar un poco el lanzamiento. ¿De qué se trata? Bueno, pues hoy estamos lanzando nuestra campaña Hear Your Colors. La idea es que estamos lanzando nuestros productos, nuestros nuevos audífonos que son compatibles con high resolution audio. ¿Qué son estos, cierto? ¿Qué son estos? Tienen cinco colores, que son amarillo, rojo, negro, azul y rosado. ¿Todos estos? Esos que están allá. Bueno, ¿y qué tienen de especial? Bueno, tienen muchas cosas en especial. Lo que más resalta es que estamos dándole la oportunidad de pertenecer a un outfit de cada persona. Ok. Con los colores, el diseño moderno y adicionalmente cuentan con la tecnología high resolution audio, ¿Qué es la tecnología high resolution audio? Lo más sencillo que te puedo explicar es cómo nosotros cuando tenemos nuestra música tratamos de comprimirla y cuando la comprimimos pierde calidad de sonido. Ok. Entonces lo que hace esto es la música que están en formato cmp3 les hace un outfit y la música que viene en formato de high resolution audio se puede escuchar con una calidad de sonido hasta seis veces la calidad de un CD. Ok. ¿Y una persona del común si lo nota o no? ¿O toca ser un conocedor? Pues mira, yo, Ana Rodríguez, antes de recibir el primer producto high resolution audio me los puse y los noté. ¿Qué puede notar el cliente cuando los pone y los usa? Por ejemplo, puede escuchar cuando la guitarra se rasga, puede escuchar los brillos de la voz del artista, o sea, puede escuchar muchísimos más detalles en las canciones. Entonces sí se nota muchísimo. O sea, recomendadísimos. Recomendadísimos, top, top, top. Listo, muchas gracias. Gracias.